Dice, un protón se acelera desde el reposo, o sea que la velocidad inicial es 0 Bajo la acción de un campo eléctrico uniforme es de 640 N por C Calcular el tiempo que tarda en alcanzar una velocidad, velocidad final De 1,2 por 10 elevado a 8 metros por segundo Y te dan la carga del protón Que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 Y la masa del protón 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos ¿Qué hago? ¿Eh? Te pide que tiempo tarda en alcanzar esta velocidad Una velocidad inicial, una velocidad final, tiene que haber una aceleración Entonces, lo que pasa es que cuando yo meto el protón En un campo eléctrico, en el campo eléctrico pues va para un lado Y entonces el protón se va a acelerar para donde vaya el campo Que es para las cargas negativas ¿Vale? La traen y así Y empieza a acelerar Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre el protón? La fuerza eléctrica ¿Por qué? Porque no me dicen el seno de un campo gravitatorio No hay campo gravitatorio Entonces está muy fácil La fuerza eléctrica Es igual a la masa por la aceleración Ahora La fuerza eléctrica Usted me vaya a decir Si eso es K por Q1 por Q2 Partido de R cuadrado Y ahí no hay ni R, ni Q1, ni nada Esto El protón es el campo Es el campo ¿Vale? Entonces la fuerza eléctrica se puede expresar como E por Q Y la M la van Entonces E por Q Tiene que ser igual a M por A Y de ahí que puedo sacar La aceleración E Por la carga Que es la carga del protón Es igual a la masa Entonces Es un feísimo Esos números tan raros Pero bueno Dios ese día No estaba para números Dios dijo Es 1,34 Por el de la mano 23 Yo Respeto Pon 2 Pon 3 6,13 Por 10 elevado a 10 Una locura Y como calculo el tiempo ¿Cuál es la ecuación auxiliar? Ya estamos inventando Esa es la ecuación que yo odio Yo odio Comic Sans Y la ecuación auxiliar La ecuación auxiliar ¿De qué? ¿De el movimiento rectilio uniforme? No Porque la ecuación auxiliar Es cuando tiene el espacio Aquí no tiene el espacio Es como es V cuadrado Igual a V inicio al cuadrado Menos 2 a S O más 2 a S Algo así ¿Esa dice tú? Si algo parecía No me acuerdo Esa es la ecuación Si es algo así No, no No me gusta No me gusta Y además Es más fácil hacerlo así Si la velocidad Es igual a la velocidad inicial Más la aceleración Por el tiempo El tiempo es La velocidad Menos la velocidad inicial Partido de la aceleración O sea 1,2 exponente 8 Menos 0 Partido 6,3 exponente 10 Y da 0,0095 segundos Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí